Muchos se preguntan, ¿y cuál es la obra de Lazo en el primer año de gobierno? Y yo les digo, la primera obra de Lazo ha sido salvar la vida de 18 millones de ecuatorianos, invirtiendo cerca de mil millones de dólares para adquirir vacunas y todos los implementos necesarios para poder llevar a cabo el plan de vacunación. Sin embargo, la historia del año pasado incluye también algo de lo que no se ha hablado lo suficiente, pero cuya importancia es casi equivalente, y se trata del eficaz saneamiento de nuestras cuentas fiscales. Me refiero a la segunda turbina, y es que en paralelo, mientras resolvíamos la urgente crisis sanitaria, nuestro frente económico llevaba a cabo una operación igualmente delicada para salvarnos del inminente colapso al que nos conducían las cifras económicas heredadas de regímenes anteriores. Era esta una amenaza tan real y potencialmente peligrosa como el mismo COVID. Hemos sabido anticiparnos como buenos cirujanos para extirpar con antelación un tumor que amenazaba nuestra salud económica. Aún con todo el dinero invertido en la exitosa vacunación, hemos puesto orden de manera que, en muchísimo menos tiempo del previsto, la economía ecuatoriana ya inspira confianza en el mundo y en actores económicos generadores de inversión y de empleo. Quienes duden de esto, solo tienen que revisar los 5 mil millones de dólares en inversiones comprometidas durante este primer año de gobierno. Y en cuanto a nuestras finanzas públicas, nuestra decisiva gestión está reduciendo agresivamente el déficit del gobierno central en algo más de 5 mil millones de dólares entre 2020 y 2022. Al asumir nuestro mandato, las proyecciones de crecimiento económico no pasaban del 2,8%, pero pronto cambiamos la tendencia, aumentamos el salario básico, como lo prometimos en campaña, en 25 dólares, el alza más importante en muchos años en el Ecuador. La tasa de desempleo juvenil se ha reducido del 13,6% en mayo del 2021 a 8,8% al primer trimestre del 2022. Gracias. 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 Gracias.